Música Hey que onda bandita como están espero que estén muy bien Como ustedes sabrán yo no hago este tipo de videos Nunca he subido este tipo de videos o creo que si Bueno no recuerdo Pero acabo de estar en redes sociales En mis redes sociales Y me llegó la notificación de que Annabelle Así es Annabelle esta muñeca que todo mundo conoce De las películas de Annabelle y el conjuro Pues escapó la madrugada de este viernes Así es como si la misma muñeca hubiera decidido irse del museo de los Warren No se sabe si sea verdad si sea cierto No he encontrado ninguna publicación que asegure o que verifique esta noticia Simplemente salieron así espontáneas todas las noticias Ya busqué en internet Hay muchos videos sobre este tema de la muñeca Annabelle Les voy a leer un pequeño fragmento que encontré en un periódico en internet Que dice algo así La mañana de este viernes la muñeca diabólica llamada Annabelle Se convirtió en tendencia en redes sociales Debido a su supuesto escape del museo de los Warren Causando juror entre internautas que compartieron memes Si no has visto los memes de este del escape de la muñeca Annabelle Pues se los voy a estar dejando ahorita en pantalla Como les iba diciendo Los rumores del supuesto escape ocurrieron la madrugada del viernes Tras varias publicaciones de la muñeca donde se aseguraron que había cobrado vida Y se había escapado de su vitrina Donde permanecía encerrada por varios años De hecho por muchos años Otros afirmaron que alguien la había hurtado para realizar ritos satánicos Puede ser chicos puede ser recuerdan que esta muñeca es muy diabólica Pero sin embargo no existe un sustento oficial Que mencione a los investigadores paranormales Ed y Loire Yo la verdad no se si sea cierto Puede ser que si o puede ser que no Quien sabe a lo mejor es un mame de Hollywood Recuerdan que van a sacar el conjuro 3 Puede ser que sea mercadotecnia Yo la verdad no se Pero ustedes que opinan Dejenme acá abajito en la caja de los comentarios Si creen que la muñeca Annabelle en verdad se fue Que en verdad escapó O si alguien la escondió O si alguien se la robó del museo Así que ustedes depende la última palabra Yo solamente les traigo esta pequeña noticia Este pequeño video Y esperen el siguiente video que ya se está subiendo